¿Quién no manda? Sean bienvenidos a otro episodio más de Watch Dogs 2, chiquitas. Vamos a ver qué tal nos va en este episodio mamalón, claro que sí. Mientras esperamos cuatro horas a que la puerta abra, por fin abrió, señores. Y me recibe, cómo no, una bonita mano del dedo malo. No sé por qué le dicen dedo malo, güey. Si a fin de cuentas sirve para todo. Sin ese dedo yo creo que no podrías agarrar muchas cosas, ¿no? Vasos, por ejemplo. O un lápiz para escribir, güey. Mierda, mierda, mierda. Mierda, 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 mierda. Oye, amigo, ¿qué está pasando? Estaba mirando nuestras cifras, la gente que había descargado la app, la capacidad de procesamiento que teníamos, y entonces vi esto. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? Un montón de seguidores y bots provienen de cuentas de Invite inactivas. Espera, ¿inflaron nuestros números con una red social? ¿Pero quién? ¿Y de cuántas cuentas hablamos? No sé quién, pero venía de adentro de Invite. Alguien con acceso de administrador, eso es seguro. Y la cantidad... ¡No me jodas! Lo siento, lo siento, no lo comprobé. Todo esto es mi culpa, no lo miré. Josh, cielo, no es tu culpa. ¿No será que alguien de Invite es fan nuestro? Sí, o que se preparan para jodernos. Hay que averiguarlo. Marcus, te buscaré cómo entrar. Oye, Josh, Josh. No es tu culpa, ¿ok? Vimos las cifras y solo tú te diste cuenta. Lo hiciste bien. Lo hiciste bien. ¿Ah? Ok. Está como lelo ese diablo, güey. Se amarga rápido el vato. Bueno, vamos a ver, tenemos que hacer un viaje, ¿no? No, no sé, digo, va a estar perdón el mapa. Ok, el viaje. Ah, no es tan lejos, güey. No es tan lejos. Vamos entonces caminando. Pensé que iba a estar lejos y ya estaba a punto de hacer un viaje rápido, pero no. Está aquí nada más. Aunque ir a pie, digo, yo creo que sí me va a llevar mi tiempecito. Pero bueno, hay que tomar ese riesgo, güey. Esa aventura mágica, ¿no? Ah, por cierto. Ese video tenía un pequeño bug en el suéter en la sudadera de Josh. Es típico de Ubisoft. No, no, no me extraña ver un bug en un juego de Ubisoft. Jaume, proveedora de casas inteligentes en la zona de la bahía, se enfrenta a acusaciones de violación de la privacidad. Se filtraron documentos que revelan que Jaume vende a diversas aseguradoras información privada de sus usuarios obtenida por su sistema de vigilancia. La portavoz de la empresa, Elena Chao, aseguró que la información no atenta contra la privacidad de sus clientes, ya que todo figura en su totalidad en el contrato de licencia de usuario final. Contrato de licencia de usuario final. Contrato que, por cierto, estoy seguro que nadie lee, güey. Así como nosotros cuando ponemos un juego nuevo, ¿no? Nos ponen, contrato de licencia, ¿aceptas o rechazas? Y todo, sí, vamos, sí, acepto, deja tus mamadas. Y ni leemos, güey. Todos somos así, no lo nieguen. Muy bien, tenemos que llegar para allá. Con las cuentas marcadas, usa la computadora de la jefa, Mary Catskill. Está de vacaciones, su despacho debería estar vacío. Muy bien, su despacho debería estar vacío, más no que está vacío. Así que vamos a ver qué tanto, qué tanto pedo nos metemos, en qué tanto pedo nos metemos, ¿no? Qué tanta seguridad hay por aquí. Claro, claro que sí. Tenía que ser, tenía que ser, güey. No puedo entrar por ahí. Sí, fantástico. A buscar entonces otra alternativa de entrada. Miren, creo que esta es una buena alternativa. Necesitas la clave para desbloquear. Uy, interesante. Pero, ¿será que puede pasar por ahí el robocito? No, güey, yo creo que no, ¿eh? Bueno, ya sabes, estaba también muy guapa, sí, la verdad. Vamos a apagarlo. Ok, tiene que haber alguna forma de accesar sin matar a medio mundo, güey. No tengo ninguna, pero la puedo conseguir fácilmente. ¿Sí? Y esa es pronto este año, ¿no? No voy al solter, eskelter. E iré con luces puestas. Sabes que las luces no se encienden solas. No sabes cómo se fue el sitio al carajo. Muy bien. Ya asalté a todas estas personas sin que se dieran cuenta, así que entonces vamos a continuar. Ah, ya sí, miren, una cámara. Tal vez entrando por las cámaras pueda hacer algo interesante, ¿no? Miren, por ahí abrí una puerta. Ok, aquí. Ok, bueno, creo que tengo que ir hasta allá para hackear ese asunto, pero no encuentro otra cámara, güey. Una cámara que me lleve para allá no hay otra, ¿eh? Es la única cámara que hay por aquí. Muy bien, vamos entonces a utilizar el robotcito, mamalón. A ver si puedo. Sino con trabajo y puedo subir aquí, güey. No creo poder subir allá, ¿eh? Pero bueno, no está de más intentarlo, ¿verdad? Pero esos malditos turistas estaban por todas partes cagados de miedo, sangrando y de todo. Eso sí, tenían miedo. Estaban cagados enteros. Pero no paraban de sacar fotos todo el rato. Los pinches cabrones, ni te imagino. No, voy a mantener para recuperar. No, dejámoslo. No, pues es que de hecho no puedo hacer que el robotcito pase por ahí, güey. ¿Alguna cámara? Bueno, ahí hay una. Hackear, perfecto. Muy bien. Muy, pero muy bien. Yo creo que esto me da acceso ahora sí, venga. Dime que no estoy en zona restringida. Digamos, zona restringida en la que me puedan violar, ¿verdad? Dime Byte nos permiten dirigir el contenido de los muros de los usuarios sin su conocimiento para mejorar nuestro negocio. La primera prueba de este contagio emocional duró tres meses. La selección de clientes se basa en la inclinación política, índice de estabilidad emocional y cantidad de contactos. El objetivo de la fase 1 era comprobar la facilidad para cambiar el estado emocional y el contenido de las publicaciones de los usuarios menos estables. Con resultados sorprendentes, un 96% de éxito. Al acribillar sus muros con noticias negativas, contenido que cuestionaba su visión del mundo y recuerdos de seres queridos que ya no estaban, generamos muros llenos de publicaciones negativas. Cambiamos su estado de ánimo. Luego, para consolidar los resultados, pudimos restablecer sus estados emocionales, volviendo a llenar sus muros de noticias y recuerdos positivos. Desbloqueé el ascensor. Voy. Estoy subiendo. Voy por respuestas. Suerte, Marcos. Estamos contigo. Cierra, pariente. Entré. Intentaré ver quién infló los números. Wow, wow. ¿Qué fue eso? Los clientes marcados no están. ¿Y los bots? ¿Qué hiciste? Nada. No soy yo. Yo... Marcos, ¿es un mal momento? Me da la sensación de que sí. Ella le debe poner hielo. No hace falta que me presente, ¿o sí? Yo te conozco. Esa noche en la playa. Hombre, sabía que te había visto antes. Bueno, Venus estaría en conjunción o algo así, porque creo que fue cosa del destino. Que yo estuviera ahí cuando entraste en nuestros sistemas. Tenía que verte y ahí estabas, dejando rastros. Tanto cerebro y tan pocas ideas. ¿Qué hace el director de Bloom en el despacho del presidente de Invite? ¿Por qué inflaste los números? No me irás a ofrecer un sueldo, ¿sí? Mierda, no. No, 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 no. Por más que jodas a mis programadores, no puedo vender CTOS 2.0 como sistema de seguridad avanzada y luego... contratar a alguien que esté en una lista negra. Oye, oye, oye. Yo venía solo a tomar un trago. Pero mira... Si además de beber quieres bailar... Cuenta conmigo. Así que crees que es un chiste, ¿no? Hazlo. Golpeme en la cara, carajo. Tienes a todos en tus manos creyendo en un sistema infalible. ¡No sabes a cuánta gente apisoteas! ¿Sabes qué, Marcus? ¿Sabes qué? ¡La gente quiere que le digan quién es el bueno y quién el malo! ¡No les importa cómo funciona mientras funcione! ¡Pues no funciona, carajo! Un puñado de daños colaterales. Es el precio que hay que pagar para garantizar el bien común. Estás librando una batalla que a nadie le importa. Tú sigue a contracorriente y verás cómo terminas. Dime por qué inflas de los datos de DedSec. Porque en Silicon Valley nadie sabe golpear bien. Y porque son una gran inversión. Tan agresivos, tan indignados. El resto de Silicon Valley tiene la cola entre las patas por ustedes. Nos usaste para venderles el CTO S2.0. Sí, era la protección perfecta contra hackers como tú. Y ahora... Todos la necesitan. Así están las cosas, Marcus. Tu expediente regresó al archivo. Tu puerta trasera está cerrada. Y esos bots que te regalé... Desaparecieron. Y... Hay una generosa recompensa por tu arresto. Por hackeo, espionaje industrial... Y allanamiento de morada. No importa. Tampoco quería más. Puh, mierda. Cada las unidades se solicita una apariencia de un salvechoso. Sigan en línea para recibirla. Estás rodeado. Sal con las manos en alto. Carajo. Fantástico. Fantástico. Sal de ahí ya. Carajo. Marcus, rodearon el edificio. Enojate después y sal de ahí ya. Repito, sal con las manos en alto. Ok, ok, sí. Llame en largo. Voy a salir con ninguna mano en alto, eh. Recibido. Todo terreno en camino al sospechoso. Vámonos. Oficial herido. Repito. Nivel 4 de búsqueda, señoritos. Nivel 4, eh. Hay hasta helicópteros. No mamar. No tenemos. Envíen unidades terrestres a nuestra ubicación. No paso. ¡Bum, bum, bum, bum! Creo que esto no fue muy buena idea. Creo que esta es una mejor idea. ¡Vámonos! Sí, siento que ese carro es un poco más rápido. Aunque aún así no es lo que necesito, la verdad, güey. Muy bien, muy bien. Bien. Si sigo todo derecho, nunca voy a hacer nada, güey. Tengo que empezar a curgar un poco. Tratar de meterme al monte sobre todo. Venga. Es una buena opción. Siempre y cuando no me choque. Claro, está con todos y cada uno de los malditos árboles que hay por aquí, güey. En la mame con ese salto. Innecesario, por cierto. Carajo, lo perdí. Sí, perdí la gota que me hizo el del sujeto. Intentaré restablecerlo. Güey, 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 güey. Güey, me estoy chocando con todos los árboles habidos y por haber, carajo. Por Troya, this is Sparta, bitch. Oh, miren. Silicon Valley. Como Hollywood. Oh, 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 oh. Uh, shit. Sabía que me iba a medio matar. Muy bien, esfumado. Me esfumé, señores. Marcos, se te está complicando la cosa. Mejor vuelve. Lo solucionaremos juntos. Ahí venía otra policía, güey. Yo no quería saber nada de ese policía que venía por mí otra vez, güey. A ver, vamos a regresar a nuestra base. Nuestra querida y hermosa base. Y, obviamente, pues hay que hacer un pequeño viaje rápido, ¿no? Porque no tengo ganas de meterme en pedos con la policía que afortunadamente los perdí rápido, eh. Está dicho. El truco para perder rápido a la policía en Watch Dogs 2 es meterte en el monte. Entre las montañas y todo ese desmadre, hasta el helicóptero te pierde de vista, güey. No entiendo por qué, porque se supone que el helicóptero va desde arriba y, pues bueno, desde arriba te pueden ver tranquilamente a distancia, ¿no? Pero, pero bueno, ¿quién soy yo para cuestionar las decisiones del juego, verdad? Si me pierde por meterme al monte, pues me meto al monte para que me pierda. Así de fácil, güey. ¿Será que puedo hackear eso? No. Yo quería hackear el trenecito, güey. No sé por qué presiento que en esta secuencia en la que espero a que se abra la puerta y todo eso, en realidad lo que hace es cargar las texturas de aquí adentro, ¿no? Cargar como quien dice el mapeado de aquí. Sí, porque ni siquiera me dejan mover la cámara ni nada, o sea, en lo que está abriendo no puedo moverme, no puedo hacer nada, ni la cámara, ni yo, ni nada. ¡Carajo! 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 Tampoco es tan malo. Esta vez no, quedamos como imbéciles. ¡Puta! ¡Madre! Ranch, tranquilízate, carajo, eso no ayuda. Sí, tienes razón, no ayuda. Marcos, ¿tienes algo que decir? Miren, yo seré muy sincero. No suelo tener un plan, pero tengo una idea y tendrán que confiar en mí. Neta, ¿fui hasta la guarida nada más para eso, güey? Eso me lo pudieron haber dicho por teléfono, ¿no? O sea, el güey se pudo haber encabronado por teléfono tranquilamente y yo pude haber dicho por teléfono que tengo una idea. ¡Allá vamos! ¡No! ¡Ah, te felicito, Grinch! Sé que las cosas no han estado bien últimamente. Sí, apestan. Pero la verdad, lo hecho, hecho está. Ayudaste a nuestra identidad. Enfrentamos a los gigantes y triunfamos como los dioses. Nunca te dimos las gracias. Oye, hablas como si hubiera acabado. No es así. Sigo en esto. Y tú también podemos convencer al resto. ¿No estás dentro? Esto viene de los canales de DeadSec. DeadSec no vale la pena. Son un montón de skitties. Nos dijeron puras mentiras. Hashtag apestsec. Bueno, hay buscapleitos, pero ¿a quién le importa su opinión? ¿A quién le importa...? Carajo, Marcus. Me estabas escuchando. A mí me importa su opinión. Trabajé como una bestia durante años para obtener respeto mucho antes de que tú aparecieras. Es mi imagen. Y está jodida por completo. Pues desjódela. No sé si podría hacerlo. Ah, bien. Por si te hace sentir mejor, tú al menos no eres fugitiva. Ay, mierda. Me pregunto si le pusieron precio a tu cabeza. Hasta podría cobrarlo. Ay, por favor. No me atraparías ni queriendo. Oh, estás hablando con un artista de la casa. Caminemos. Sí. ¿Sí? No quiero hacerte daño. Sí, yo tampoco. Como que ya estaban pensando en entregar la cabeza, ¿no? Si tengo que arrastrarse al incierto para mantener Dead Sec unido, lo haré. Llegó muy lejos para rendirse ahora. ¿Qué demonios tengo que hacer? Explora... Suelter Skelter Skelter. El tercer desafío en el desaqueo Jabberwock de la Suelter Skelter empezará pronto en la escultura central. Ven a mostrarnos lo que tienes. Suelter Skelter. Josh, ¿quién es tu amiga? Ah, Susan. Es una profesora de segundo año de Milwaukee. Tiene 32 años y conduce un... Genial. Oye, nos juntaremos en la escultura grande para una foto del grupo antes del desafío. Ah, cuando quieras. No pretendía cortarte la inspiración. ¿Inspiración? Para nada. Solo le estaba explicando a Susan que si el ajuste de la aguja de la velocidad baja es demasiado fuerte, el motor fallará por exceso de combustible. Es de cuatro ciclos y eso puede ser malo para él. Sí, claro. Es cierto. Ok. Bueno, nos vemos allá. Muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Dejando tu firma? Siempre. No la de DedSec. No me parece correcto, ¿sabes? Vamos, no me lo arruines. Estoy intentando pasarla bien. ¿Y yo? Bueno, nosotros, DedSec, vamos a participar en el desafío de hackeo y vamos a ganarlo. ¿Y los demás qué piensan? ¿Lo hará? Tengo una cara bonita. Pues sí que la tienes. ¿Ves? No hay problema. Lo haremos. Y todo saldrá bien. Lo tienes todo pensado, ¿verdad? Nah. Pero sé que si consigo que vuelvas al modo Sitara, lo resolverás casi todo por mí. Carajo. Eres un peligro. Ven a la escultura fea cuando estés lista. Nos vemos ahí. Ok, vamos con el siguiente. Esto es como una feria, pero de hippies, güey, o algo así. Oye, hombre, ¿en qué trabajas? Quiero que la gente se mueva, pero necesito temas en condiciones. Esta mierda no tiene ni ritmo. DJ Ratio. Solo Ratio. Al menos cuando actuaba. Oye, puede ser que vuelva a eso. ¿Qué otra cosa haré ahora? Hombre, Dead Sick no está acabado. Es un bache, nada más. Volveremos con más fuerza. Envidio esa confianza en ti mismo. Lo sé. Y tengo razón. Espera, espera, espera. Ahí vamos. ¡Oh, sí! ¡Mucho mejor ahora! También le bloqueé el acceso al DJ. El salvador de la fiesta. Oye, cuando hayas terminado de maltratar a esos tipos, nos vemos en el centro. Dead Sick entrará en la competencia. Ahí estaré. Muy bien, siguiente. Está chido cómo le pusieron los LEDs a esos carritos, güey. Así le voy a poner LED al mío. ¡Vamos a patear traseros! No es una pelea justa. No, para nada. Al chico le patearán el trasero en grande. Eso hace que sea tan divertido, ¿verdad? Nos gusta ver cómo aprende por las malas. Sí. Quiero decir, para que pueda recuperarse y superarse a sí mismo, ¿no? Estás intentando convertir esto en una metáfora de Dead Sick. O sea, si quieres que Dead Sick siga funcionando, estoy contigo. Pero, si lo que quieres es invertir dinero metafórico en ese tipo, no. Se irá a la mierda y se quedará en la mierda. Sí, va a perder. Oye, ¿vas a participar con nosotros? Sí, me apunto. Ok. Ok, señores. Prácticamente todo se apunto. Dice, reagrúpate con una foto de equipo. Último aviso para este desafío. Muy bien, señores. Antes de tomarnos la foto de equipo y todo ese pedo, hasta aquí vamos a dejar el gameplay. Espero que lo estén disfrutando. Y si es así, recuerden apoyarlo con su like, favorito, suscribirse, comentar y compartir. También recuerden seguirme en mis redes sociales. Ya saben que abajo en la descripción van a estar los links para que vayan, me sigan y estemos en contacto. Yo soy Romel Cadenaz. Ya saben que esto es Watch Dogs 2 y nos vemos hasta la próxima. Chao.